En la riqueza de sus mares, en la fertilidad de sus tierras de cultivo, recibe básica y especialmente en elementos interactivos, en la certidumbre legal, en la educación, esto es, en la calidad de los recursos humanos de que dispone este Estado o este país. Ninguna sociedad, en ninguna parte del mundo,